El polémico proyecto de acuerdo que elimina el subsidio al Estrato 3 en los servicios de alcantarillado, agua potable y aseo enviado por el alcalde anterior Obed Zuluaga al Consejo Municipal fue aprobado Natalia. Así es, Dairo y televidentes, esto significa que para el año 2020 quienes habiten una vivienda en el Estrato 3 tendrán un incremento significativo en su factura. Sonson TV Noticias le hace un recuento de esta y otras alzas que tendrán que asumir para este año 2020. El primero, Dairo y televidentes, es el aumento del 10% en el recibo de acueducto para el municipio de Sonson en el Estrato 3, hecho que algunos consideran como injusto. Para la abogada Gloria Betancur, este proyecto ya aprobado y ejecutado le generará gastos adicionales a los sonsoneños para este año 2020. El proyecto como tal es legal, yo diría que tiene unas implicaciones económicas drásticas para el Estrato 3 en Sonson. Si atendemos a que el Estrato 3 es aproximadamente el 50% de las viviendas del municipio, es muy complejo porque ya el Estrato 3 tiene que pagar tarifa plena. ¿Puedes decir que es ilegal? No, pero yo diría que sí es improcedente porque el municipio tiene con qué cubrir ese subsidio y muy triste que no lo hubiera hecho. No, ya si haya voluntad política por parte del alcalde Edwin, ahí no puede ser absolutamente nada. Este año 2020 aguantarnos así y ya pues esperar la buena voluntad del alcalde que vuelva y retome los subsidios al Estrato 3 en el mes de noviembre. Por su parte, el alcalde Edwin Montes ve como única alternativa iniciar un proceso de estratificación en la zona urbana del municipio. Pues es un tema que seguramente a muchos sonsoneños no les cayó bien por obvias razones, pero hay que tener en cuenta una cosa y es a lo que yo más bien le apunto. Más que entrar después a discutir el tema es, tenemos una estratificación absolutamente desactualizada. Se creó en 1995 y de la fecha hasta ahora nunca se ha hecho una actualización. Entonces, por ejemplo, hay un montón de gente en Estrato 3 de bajos recursos, que si se hiciera esa actualización seguramente bajaría el Estrato 2 y entonces podrían acceder al subsidio del 40% que otorga Aguas del Páramo para el Estrato 2. En ese sentido, ¿cuál es el compromiso mío? Hombre, apuntarle y apurar el tema de esa actualización de la estratificación del municipio de Sonzón, que dependiendo de lo que arroje la actualización de la estratificación, entonces ya se mirará la posibilidad de si se le reconoce otra vez el subsidio del 10% al Estrato 3 o no, pero va a ser producto entonces de ese estudio que hay que hacerlo. Eso es obligatorio y sobre todo necesario en este momento. Sumado a esta nueva alza, los sonsoneños, como todos los colombianos, tendrán que asumir otros gastos que tienen incremento en el mes de enero. ¿Qué aumentos son los que se dan? Entonces, a partir de lo que es el salario mínimo, el salario mínimo tuvo un incremento del 6% y el IPC, que es el que está determinado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, está fijado en el 3,80, que ese fue el aumento o el incremento de lo que es la inflación relacionada también con la IPC, que es el índice de precios al consumidor. Y a partir de esas dos variables que les menciono, se determinan todos esos aumentos que se dan, obviamente para lo que son los gastos en las matrículas, para lo que es el tema de inclusive en salud, lo que son los copagos, para lo que es el tema del transporte, los servicios. Todo eso tiene unas tasas que obviamente se reflejan precisamente con esos dos incrementos que se mencionan, los arrendamientos. Un arrendamiento en este momento por la ley 872 no se puede subir a más del 3,8 que está determinado por el IPC. Según Gabriel Velásquez, el aumento real del salario mínimo en Colombia fue del 2.1%. Además de esto, hay que tener en cuenta que un porcentaje relevante de la población sonsoneña ni siquiera gana el salario mínimo. Realmente el incremento del salario mínimo fue de 49.600, 49.700 pesos. Entonces, con base en lo que es la inflación o el IPC, que quedó en el 3,80, y que con base en esos mismos aumentos se van a dar a partir de este mes, ya cuando inicie el año, es cuando nosotros podemos empezar a determinar que la diferencia entre ese 6% que aumentó el salario mínimo menos el valor de la inflación o el IPC, que está en el 3,8, ese incremento se puede determinar que realmente fue del 2,1 para las clases menos favorecidas, inclusive personas que ganan menos del salario mínimo, que eso fue lo que realmente subió. El experto en finanzas Gabriel Velásquez finalmente da algunas recomendaciones para tratar de que, con lo que se gana, suplir los gastos que se tienen dentro de los hogares sonsoneños. Pero esto se determina desde el punto de vista de lo que es una buena planificación. O sea, yo me puedo estar ganando inclusive menos del salario mínimo y cualquier persona, lo único que tiene que llegar es manejar con mesura, primero determinar cuáles son los ingresos que tiene en el hogar, cuáles son los gastos y a partir de ahí empezar a recortar algunos gastos. Hay algunos gastos que son de pronto ociosos y esos gastos ociosos son los que hay que empezar a controlar. En un hogar y en cualquier hogar de Colombia se manejan lo que son unos gastos que son necesarios, los obligatorios que tienen que ver con alimentación, con salud, con arrendamiento, con servicios públicos, que esos gastos ya son fijos y que hay que empezar a decir, con esto puede empezar a trabajar. Los otros gastos que son de pronto onerosos, pues son esos gastos que definitivamente hay que empezar a controlar. Y esos gastos que se controlan son de pronto esas salidas, de pronto el consumo de licor. Partiendo de esa situación lo que nosotros tenemos que empezar a definir es una muy buena planificación desde nuestro hogar de las finanzas familiares y a partir de ahí manejarlo con mucha mesura, con mucha disciplina y se puede llegar a controlar eso. De esta manera las familias de Sonzón para este año deberán asumir con los ingresos una rutina de mesura y así estirar el dinero y poder cumplir con las obligaciones en servicios públicos, arriendo y demás gastos personales.